¡Hola mugrosos del canal Random! Aquí estamos de nuevo en mi habitación Con el flexo de Mauri De aquí no hay quien viva Que fue rulando de mano en mano Hasta que llegó a mi casa Y yo me lo quedé porque yo soy una ratilla, ya sabéis Bueno, vamos a iluminar bien Porque de verdad esto no se puede ser más cutre El canal Random hace ahora su nombre Y bueno, sé que prometimos que Pimpinelo jugaría este juego Pero me ha llamado llorando ¡Ay! Es que mi mujer me ha dicho que tengo que ser un padre responsable Y tengo que cuidar de mi hija Bla, 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 bla Total, que me toca currármelo a mí Pero viendo lo malo que es que le gano en todo Mejor que juegue yo a este juego que tanto queríais Chapulín Colorado vs Drácula Imagino que los de México estaréis flipando en este momento Viendo aquí al Chapulín contra Drácula No tiene absolutamente nada que ver con el programa Ni nada por el estilo Es simplemente pues Un muñequito que va pegándose con la gente Y bueno, ya lo veréis Pero no tiene nada que ver con la serie Solo pues el nombre y la curiosidad He estado probando un poco Y la verdad es que el juego es una auténtica locura, ¿no? Tenemos dos botones Saltar y dar hostias Ahí está Y tenemos que buscar a Drácula No sé muy bien cómo se le busca Es andar ¿Vale? Ya os digo, he jugado una media hora antes de... Antes de esto Y no he tenido narices de entender cómo va el juego O sea, tengo que ir dándole de leches Y de vez en cuando hay ataúdes Que con una llave se abren Pero hay veces que no se abren Aparecen flechas mágicas ¡Ah! Aparecen flechas y de repente pasa esto No sé muy bien cómo ni por qué Pero, ¡ah! Esto es como una especie de inmunidad Y bueno, vamos a pegar al zampaboyos ese ¡Ah! Bueno, y tenemos... ¡Ay! ¡Ah! Y bueno, a veces nos tiran flechas Que aparecen mágicamente de la nada Y por mucho que investigues No se sabe quién es el tío Bueno, estos cuadritos dan puntos y vida Y... ¡Uf! Madre mía Estos son juegos de la época casposa de Pimpinelo, ¿eh? La verdad es que Tenían tragaderas para jugar a estas cosas Claro, así han salido todos Están ahí con 40 años haciendo el tonto en YouTube Bueno, ¿veis el ataúd abajo? ¿Lo veis? Vale, lo que no sé es exactamente cómo se abre Porque... A veces se abre y a veces no Mira, ahora se abre Eso es la tapa, se supone ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me he caído! Y ahora me sale un zampabollo Me cago en ti Abre, abre, abre Vale, pues ahora sale Drácula ¿Qué es ese? ¿No? ¡Ah! ¡No! Y de vez en cuando se transformará de vampiro a persona Y tenemos que darle de hostias Esto todo es darse de hostias todo el rato Que vosotros os preguntaréis ¿Qué tiene que ver el chapulín con todo esto? Si este hombre hacía ahí... Investigaciones y no sé qué Nada No tiene absolutamente nada que ver Lo que no sé es si voy a ser capaz de arrearle al vampiro este de las narices Pero deja de dar vueltas y aparecete, hombre Me va a quitar toda la vida el cabrón Venga Si es que lo estás deseando Eres un pesado, Drácula ¡Ah! Mato a los pequeñines Tengo que ir a coger vidas Si sigo a este ritmo, macho Venga Claro, si no se transforma así No lo consigues matar nunca Así que qué gracioso Así que también me hago un juego, ¿no? Eh, muy bien, claro Venga, fiesta Cuando quieras, ¿eh? Se supone que de vez en cuando aparece de forma humana Y tú le tienes que pegar Pero como no aparece nunca Pues haces el idiota ¡Ah! Vale, muy bien Aparece donde no estoy Muy bien, muy bien, claro Claro, así haces un juego ¡Ah! Es que los juegos de antes duraban mucho más Nos ha jodido Si el malo no viene ¡Toma! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Toma! Toma, estoy con la pala esta Toma, toma en la cara otra vez Toma Pero ahora tengo un problema ¿Por qué no tengo vida? ¡Vida, vida, 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 vida! Vale, a tope, chaval ¡Ah! Saqué de una llave Vamos para allá ¿Ves? Pero es que hay veces que encuentras el ataúd Y aún con la llave No tienes narices de abrir el ataúd Entonces, no sé No sé si es la versión brasileña Que está llena de bugs, ¿no? No sé Bueno Toma Y atraveso mi puño a la pared Chapulina, hostias, ¿eh? Atiende Venga ¡Ay, ay, ay! Pimpinelo, pimpinelo Madre que me parió ¡Ay! Luego decís ¡Ay, qué pimpinelo, pimpinelo! Se has cackeado como un señor ¡Ahí va! Me agacho Bueno Tengo que pegar aquí a todos ¡Ja! Chaval Pero por mucho que investigues Jamás averiguaremos Claro, y el vampiro me da Claro, no te jode Claro, lo gracioso de esto es que está No lo veis porque estoy en una página brasileña, ¿no? Lo voy a quitar Vamos a hacer publicidad aquí de gratis a la gente Nos robamos los juegos Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno ¡Ay! Bueno, veis el ataúd de arriba Pero está protegido por este zampaboyos Que me está aquí dando en la escalera Toma, toma Pero tira bolas de fuego el cabrón Toma, toma, toma ¡Ah! ¡Joputín! ¡Ah! Claro, solo puedo subir por la escalera Vale, ya A veces esas flechas Sin venir a cuento Las coges ¡Dios! ¡Hos que he hecho polvo! Vida ¿Ves? Ahora el ataúd no se abre ¿Por qué? No he sido capaz de entenderlo todavía Me doy una vuelta Mato a otros bichos Y a veces se puede abrir Ahora sale esto Que no sé por qué Las telarañas y las tocas Te quedas pegado Toma, toma Y ya está El juego es básicamente esto Vamos a ver hasta dónde llego Son cinco vampiros Y luego lanzamos de casa A ver si luego Ser capaz de matar a tres Porque... Vamos En mi mejor partida Del ratillo que he jugado He matado a dos Dos, 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 dos ¡Ah! Claro, es que es... Madre mía Madre mía Se quedarían a gusto Lo que hicieron esto ¡Mira! He estado seis veces trabajando En un juego Y he hecho esta mierda ¡No, no! Es que en la época En la época Mis cojones Coño En la época ya hacían El Golden Axe Que era mejor que esto Me he muerto Se ha inmolado Se ha quedado por la escalera ¿Habéis visto? Y ha muerto Y empiezas arriba Claro, es que los juegos Duraban más Claro, porque siempre Empiezas desde el principio ¿Dónde están los Checks points? Checks points Checks points Si es que no sé No sé Tengo un inglés De Oxford yo A ver Antes se ha muerto De ocho hostias Ahora de dos Venga Para abajo El mismo de antes Venga ¿Ves? Por ejemplo Arriba a la derecha Podéis ver el FS1 Debajo de mi cara Ahora atraveso las paredes Venga Fiesta Aquí Todo vale Estos Matrix Todo vale Venga Bueno Pues FS1 Y esos cuadraditos verdes No tengo ni idea De que son Venga Ven aquí Drácula Que te voy a dar de palos Un sofá ahí Pintado Joder Macho Vaya Vaya arte Vaya 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 Madre mía Me ha hecho el lío Bien El pimporra Joder tío Pero que atraviesa el suelo Pero que chapuza es esta De verdad Es que esto es Madre mía Brasil Madre mía Los estudios brasileños Le he dado una torta ¿No? Madre mía Venga Ven, ven, ven Que te voy a dar con la pala En la cara Bueno Bueno, pues más rápido Os he dicho que podíamos matar a dos ¿Verdad? Ja Ja Voy a matar yo Un culo Voy a matar A ver Drácula sale a chupar la sangre Te voy a decir yo Lo que me va a chupar a mi Drácula hoy Te voy a poner Vamos Te voy a poner la cara a Drácula Con la flecha esa Que no sé si es flecha O un cubre colchones ¿Cómo? No, los azotacolchones esos Madre mía Ay, 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 ay Es que fíjate que cara de psicópata Fíjate que cara Fíjate que puta cara, chaval Toma Yo voy pegando a todo Y explota Es maravilloso, ¿no? Le das y explota Ala, tomas por culo Venga, otro Otro gordo Venga, matemos a todos los gordos Que misteriosamente son calvos también Me tiro Me caigo por las jaleras Me he quedado atascado con una lámpara Está bien Me ha quitado más de media vida una lámpara Mola, mola mucho Buah No ¿Qué es esto? Ala, venga Fuego Todo fuego Venga ¿Dónde hay más vida? Ay, hay vida, hay vida, chaval Ya Pensamos que esto es aquí Un cachondeo Mira, aquí hay un Drácula de estos Y ahora se abre A veces que sí, a veces que no No lo entiendo Esta pócima Pues no se puede coger Toma Venga, vuelve Vuelve si tienes lo que hay que tener Draculín Madre mía ¿Para qué queremos una Play 4 jugando a esto, verdad? Si es que Luego me llega el cabrón Es que no logro que los gameplays conecten Digo, nos ha jodido, coño Sacando estas putas mierdas A ver Corre, corre Corre Uye, por estas escaleras Venga, que te voy a dar con esto en la cara Pero no te quedes ahí, mamoncete Ay, ay, ay Madre mía Qué paliza me está dando Toma, toma Gilipollas Ala ¿De qué te vas a reír tú? Draculita Ha saqué toda la llave por la lava De puta No, 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 no Vale, pues ahora estoy en un bucle En el que no puedo salir Vale, ¿ahora qué hago, chavales? No puedo salir Pero qué mierda, chaval Que no puedo salir Las pócimas por el suelo No valen para nada Madre mía Ay, qué joderse Otra llave Venga, otro Drácula A pegarlo con él No sé cuánto llevo ya Esos símbolos que hay arriba No sé, debe ser algún Algún recopilatorio De los Dráculas Que quedan por matar o algo Toma O sea, matamos a Drácula Pero se va reencarnando En diferentes cosas Bueno, pues lo que os decía Hoy he grabado Había un pequeño cortecito Por temas de técnicos Hoy he grabado un audio Y la verdad es que estoy Un poquito mejor de la voz Y he podido Hacer algo en condiciones Ya lo veréis el sábado No os voy a decir la peli Tramposetes Que nos conocemos Pero bueno Ay, necesito vida Necesito vida Sube No, te caigas en la lava Cabrón Eso es vida Eso es vida Poquita cosa Pero Y eso es un ¿Qué coño es eso? O sea, es que yo Vale Entiendo que es el mal pensado Pero ¿qué es esta estatua? ¿No le veis algo sospechoso? Madre mía Esta Esta gente No, vamos a poner Esto de un Un cipote de estatua Hay que joderse Ya, se habrán quedado a gusto Se habrán quedado bien a gusto Ah Ven aquí Ven aquí Ven, ven, ven Joder Pero no te Es un poco cobarde Drácula ¿No? Le pegas aquí una torta Y ya se va Ay, 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 ay Vente para acá Caranchoa Te voy a dar una Toma Toma Gilipollas Venga Ah, chaval Si es que esto me lo voy a pasar Vamos Mira, calaverita Toma Ah 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 en fin bueno chicos creo que tras ver este espectáculo que Drácula Revive me lanzaba la lava creo que lo vamos a dejar aquí porque creo que ya ha tenido bastante sega por hoy yo no sé que se habrán fumado esta gente que va a hacer esta mierda pero bueno vamos a dejarlo aquí de verdad que ya hemos tenido bastante de esta mierda y bueno ya recordad que si os ha gustado el vídeo si os han gustado estos jueguecitos pues seguiremos subiendo más que tienen su punto son graciosos de jugar de vez en cuando que sean luego todos una puta mierda pero molan de vez en cuando y bueno recordad si os ha gustado suscribirse que es gratis hasta luego y Gracias por ver el video.